DELINK presenta la revolución en videovigilancia sin cuotas mensuales. Gracias a la tecnología MyDELINK, todo el mundo será capaz de instalar su propia cámara IP, incluso sin conocimientos de informática. Falso. La webcam debe estar conectada a un ordenador, y este siempre encendido. La cámara IP es un dispositivo autónomo, no necesita estar conectado a un ordenador, y nos permite ver lo que queramos allí donde estemos. Desde cualquier ordenador o dispositivo con conexión a Internet, podremos ver lo que esté sucediendo en nuestro hogar, oficina, habitación de los niños, de los abuelos, y para mayor seguridad, recibiremos alertas por e-mail cuando se detecte movimiento. ¿Recuerdas cuando instalar y configurar una cámara IP era tan complicado? Configuración de direcciones IP, DNS, abrir puertos del router… Ahora con DELINK puedes. La revolucionaria tecnología MyDELINK de DELINK te permite instalar tu propio sistema de videovigilancia sin cuotas mensuales ni servicios adicionales. Inserta el CD en el ordenador y sigue las instrucciones del asistente que te guiará, paso a paso, en el rápido proceso de instalación. En pocos clics, tendrás tu cámara instalada y configurada. Al finalizar, solo tendrás que crear tu cuenta MyDELINK y ya dispondrás de tu propio sistema de videovigilancia MyDELINK. A partir de ahora, podrás vigilar tu despacho, tu hogar, a tus hijos, a los mayores, gracias a su tecnología inalámbrica WIFI-N, no habrá zona de tu hogar u oficina que escape a tu cámara IP MyDELINK. Lo mejor de todo es que podrás verlo donde y cuando quieras, ya que puedes visualizar a tiempo real hasta 4 cámaras IP MyDELINK y acceder a todas desde tu PC, Mac, iPhone, tu iPad y cualquier smartphone o dispositivo Android. Las aplicaciones para smartphones y tablets son gratuitas y están disponibles tanto en la App Store como en el Android Market. Además, las cámaras IP MyDELINK de DELINK disponen de zoom, audio gracias al micrófono integrado, visión nocturna, y son fácilmente configurables para que te envíen alertas por e-mail en caso de intrusión y detección de movimiento, adjuntando en el e-mail la foto del momento en el que se produce para que sepas qué está ocurriendo. Recuerda que si quieres tener tu propio sistema de videovigilancia doméstica, ahora, con MyDELINK de DELINK, puedes. Recuerda que si quieres ver tuya lo tienes.